Soy Ezequiel Gullaude, delantero de Cruz. Soy Valentín Burgoa, delantero de Cruz. Y este es nuestro uno de dos. ¿Café o mate? Creo que café porque hacer mate, la verdad que soy medio vago para hacer mate y prefiero tomar café, que es más fácil. Sí, yo creo que también. Me quedo con el café, sin más de tomar café en las concentraciones, puro café nada más, así que me quedo con el café. ¿Intern o TikTok? Depende. Si es para reírme, creo que TikTok, Instagram para ver fotos, para ver videos, cosas así. Sí, yo creo que me quedo con Instagram también. Si estoy aburrido, acá en las concentraciones me pongo a ver TikTok, pero me quedo con Instagram. ¿Cine o Netflix? La verdad que no soy tan fan del cine, así que elijo Netflix. Creo que es más cómodo elegir tu película y ver la que vos quieras, así que elijo Netflix. Sí, puede ser Netflix. Me gusta ir al cine, pero bueno, es Netflix, está bueno. Pero sí, nos quedamos con Netflix luego. Y aparte es vago, no hace mate y no quiere ir así. Claro, sí. No le gusta hacer nada. Netflix tenés todo ahí disponible, ahí rápido, para ver lo que vos quieras. No tenés que cambiarte, ponerte linda, nada. ¿Asado o pastas? No hay duda. Asado toda la vida. Me gusta la previa del asado, tomar algo antes del asado. Así que prefiero el asado. Sí, si aunque nos mate el nutricionista, nos quedamos con el asado. Creo que cualquiera que esté acá lo elegiría, así que nos vamos con el asado. ¿Y alguno hace? ¿Invito al otro? Sí, no, no. ¿Y cuándo? No, no, este es el asador, este es el asador. Sí, al asador del grupo. Hasta ahí no más. Más de cuatro personas no, ahí me cuesta. Después cuando hay muchas personas, acá va a comenzar el lado cruz y el otro lado quemado, así que prefiero… Hay que convencerlo, hay que decirle, vas a poder, vas a poder. ¿Youtube o Twitch? Twitch no tengo, así que me gusta ver videos de YouTube, me parecen, qué sé yo, cosas graciosas de YouTube, videos, jugadas, de jugadores, así que creo que me quedo con YouTube. Y yo creo que elijo las dos, en la época de la pandemia me descargué Twitch, porque bueno, ya era todo furor ahí, o sea, no hago videos ni nada de eso, pero me lo descargué para mirar, así que veo los dos, veo videos en YouTube, veo videos en Twitch, así que me quedo con los dos. Soy muy tímido todavía para agarrar la cámara enfrente ahí. Mentira, le encanta la cámara, le encanta. Pero a ese nivel no sé, me gusta la cámara, pero no sé si a ese nivel. Llamado o Whatsapp, depende de lo que tenga que hablar, si tengo que hablar de algo serio, capaz que prefiero la llamada, porque Whatsapp no… capaz que se habla mejor por la llamada, pero si es para volvear, cosas así, Whatsapp. Sí, yo me quedo con Whatsapp, mil veces creo, no soy mucho el llamado, es todo Whatsapp, si escribo ahí… El Whatsapp del plantel, ¿quién lo manejamos? El administrador, Dami Pérez. Dami Pérez. Dami Pérez. ¿Se cuida o no? No, no, ahí sí nos cuidamos porque están los profesores. Tenemos otra parte… Después tenemos otra parte… Pero no se habla tanto… capaz que hay alguna cosa de la concentración, algo así. Ninguno se ha mandado ninguna… Claro, así, estaba más tranquilo, estaba más tranquilo. ¿Básquet o tenis? Yo, básquet, porque toda mi familia, aparte mi mamá es basquetbolera y me gusta ver la NBA, me gusta ver esas cosas, así que básquet. Entre el tenis y el básquet, prefiero básquet. No soy mucho de mirar a alguno de los dos, me gusta el básquet por las camisetas y esas cosas. Aunque se pone la media como tenis. Claro, si no como el tenis, no hay básquet. ¿Truco o PlayStation? Me encanta el truco, pero… ah, no sé… creo que truco, creo que le dijo el truco. Depende, o sea, depende del ambiente que estés, si estamos en una juntada, algo, truco ahí para… para que no… para que nos divertamos entre todos. Pues en la Play la sufro bastante. Me enojo, me enojo mucho. Yo soy muy malo en los dos, muy malo en los dos. Sí. No doy… pero me quedo con la Play, creo que es más gracioso verlo enojado cuando le gano y… ¿Cómo? Y le gano, eso es malísimo y le gano igual a veces. Así que se enoja, ¿no? Está mintiendo. Está mintiendo. Perro o gato. Los dos. Los dos, tengo… Me gustan los dos. Tengo perro y tengo gato. Así que me quedo… Tiene como dos gatos. Nada. Dos o tres gatos. Tengo… Nada. Elijo perro, perro. Para no aleco, mira. Yo me quedo con un perro también. Tengo un perro y… y nada. La verdad que te alegra en el día. No le tengo tanto a los gatos, viste. Me dan un poco de… de cosas. Así que me voy con los perros. No se nota. Flan con dulce de leche o queso y dulce. Me quedo con el flan, pero antes de los partidos el nutricionista no pone el flan, así que hay que acostumbrarse al queso y dulce. Yo me quedo con el flan. Prefiero el helado, pero sí me quedo con el flan de dulce de leche. Homero o Bart. Me quedo con Bart porque creo que es muy… o sea, muy maldito. Siento una similitud de cómo… no, creo que me quedo con Bart. Sí, sí, yo también. Yo también creo que me quedo con Bart. O sea, nos ha hecho reír más que a nosotros cuando éramos más chicos que lo bebíamos. Me quedo con Bart. Me quedo con Bart. Cumbia o reggaetón. Depende, la cumbia vieja… me quedo con la cumbia vieja, pero hoy en día creo que reggaetón me gusta más que la cumbia. Yo me quedo con el reggaetón. Soy reggaetón, reggaetón. Por ahí en el vestuario o durante los partidos ya se cansan del reggaetón que les pongo, pero bueno, ahí le hago un cambiesito, pero siempre reggaetón. Sí, sí, lamentablemente. Me piden por favor después. Maradona o Messi. Nosotros somos, bueno, yo y él también, somos contemporáneos de Messi, pero creo que son incomparables, así que los dos ya sabemos lo que son. Sí, creo que nos quedamos con los dos porque representan a la selección argentina como nos hubiese gustado hacerlo nosotros y nos ponen en un lugar, en una pantalla donde capaz que otros jugadores no lo pudieran hacer y decís Maradona o Messi en cualquier lugar y te conocen por ellos. Así que me quedo con los dos. Gracias. 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 Gracias.